María Patiño, una mujer transformada por dentro y por fuera en su 47 cumpleaños. Los últimos 12 meses han estado llenos de cambios para María Patiño, que cumple este miércoles 47 años. Además de consolidarse como una de las presentadoras estrellas de Telecinco de la mano de Socialite, la gallega se ha sometido a varias intervenciones estéticas que la han hecho convertirse en protagonista de varias portadas. El primero de los grandes cambios tenía lugar en junio del año pasado cuando, tras mucho pensarlo, decidí a pasar por el quirófano y someterse a un aumento de pecho. No era por un complejo o una obsesión, conocí a un cirujano que ha sido el único que ha logrado que yo tomé esta decisión y, después de hacerme las pruebas pertinentes, hace dos sábados me intervine. Ahora estoy un poco inflamadita, pero mi pecho va a ser prácticamente el mismo, pero más bonito, explicaba por aquel entonces. Meses más tarde, en febrero, Patiño decidía volver a ponerse en la mesa de operación para hacerse un nuevo retoque. En esta ocasión la zona elegida fue la del cuello, a la que sometió a un lifting cervical. Hace años compartí que tuve un trastorno de alimentación que tuvieron una serie de secuelas físicas y aparte, lógicamente, su mala edad, explicó durante su reaparición en Socialite. Este modelado no es algo reciente. Y no que comenzó hace varios años al someterse a una rinoplastia que ella misma reconoció y, poco después, siguió con varias inyecciones de Botax para mantener a raya las arrugas. Pero no es lo único que ha cambiado desde que la conocimos. El cabello ha sido otras de las cosas que más ha cambiado con el paso de los años. Atrás quedó aquella melena rizada, casi salvaje, que escondía sus facciones y que dio paso a una larga cabellera ondulada de un tono más claro que le afina la cara y le aporta dulzura.